Información que sirve, las de 8 columnas, por la mañana nuestra voz radio, para estar bien informado, por, Victoria Mira Lejos, jueves 3 de mayo del 2018, de la redacción, lo más importante, a pesar de las amenazas de Trump, funcionarios estadounidenses permiten que los integrantes de la caravana busquen asilo. Luego de un día en la frontera, los primeros 8 miembros de la caravana migrante detenidos en los Estados Unidos inician el proceso de solicitud de asilo. Punto. Luego del escándalo de la recolección de datos de Facebook. La empresa Cambridge Analytica Sierra. Esta empresa inició el proceso de insolvencia, se encuentra llena de escándalos desde que el Overbear informó que datos personales de cerca de 50 millones de estadounidenses, un millón de británicos fueron compilados de Facebook y compartidos inapropiadamente con Cambridge Analytica. Alexander Nixon empleado de alto nivel dijo a Canal 4 de la Gran Bretaña que reclamaba el crédito por la elección de Donald Trump. Hicimos toda la investigación, corrimos la campaña digital, la campaña de televisión y nuestros datos informaron la estrategia. Nadie sabe lo que tenemos, en segundo lugar configuramos nuestros correos electrónicos con un temporalizador de autodestrucción. Así que luego que se leyeron, desaparecen, no hay rastro. El universal. Se nubla el panorama económico para 2019. Incertidumbre política. Tlicán e inseguridad, factores Banco de México. Analistas recortan previsión del Producto Interno Bruto y ven mal clima para invertir. Nadie negocia declinación conmigo, dice Peña Nieto. Feig Nuis, solicitud al presidente para Q. U.A. Apoya a Naya. Bocero de los Pinos. Fracasará el plan B de la mafia del poder. AMLO. Video revela ajuste de cuentas entre narcos. Impunidad factor común en ataques a periodistas. Excelsior. La corte avala las fotomultas en Ciudad de México, son constitucionales, determina. Banco de México registró pérdida contable luego de tres años. Milenio. El PRI se reagrupa y releva a Ochoa Reza. El presidente Peña niega acuerdos en pos de una declinación. Pide el INE canalizar la rabia por la vía del voto. Autogobierno en 50% de penales estatales. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reforma. Releva el PRI a presidente. Entra René Juárez Cisneros en lugar de Enrique Ochoa. Pide AMLO no confiarse. Elecciones de dos. Anaya. La jornada. Nadie negocia conmigo, yo soy presidente. Peña. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Solo estoy dedicado a trabajar y a cerrar mi gobierno, subraya. Falsa, supuesta petición para que apoyara a Anaya. Eduardo Sánchez. René Juárez central relevo en presidencia del tricolor.